Hola, ¿cómo están? Luego de escucharse toda la información periodística sobre la llegada a préstamo del futbolista ecuatoriano peruano Jairo Vélez de la Universidad César Vallejo, este sería el quinto volante interior que tendría el club para la próxima temporada. ¿Con esto alcanzará para lograr los objetivos 2025 que son el tricampeonato nacional y octavo de final de la Copa Libertadores 2025? Pero lo que sí es seguro es la gran competencia interna que va a haber en estos cinco jugadores para solamente dos puestos. De mantenerse claro el 3-5-2, sistema que ha venido jugando Universitario de Deportes estos dos últimos años, la cual le ha dado el bicampeonato nacional hasta el momento. Como sabemos, este sistema solamente juega con dos interiores, izquierda y derecha. De estos cinco jugadores, el único que es zurdo es Jairo Vélez, los demás son pie derecho. Pero no habría mucho problema de que algún derecho juegue por izquierda. Bueno, y vamos a repasar rápidamente los números que obtuvieron estos jugadores en la temporada 2024 en lo que se refiere a goles y asistencias. Comenzamos con Gabriel Costa, un gol, cero asistencia. Recordemos que Gaby Costa llegó para el clausura y fue alternativa. En algunos partidos pudo ser titular por la suspensión de algunos jugadores. Hizo el gol más importante del 2024 con ese tiro libre al último minuto contra UTC. Continuamos con Jairo Vélez, que hizo 13 goles la temporada 2024 y 5 asistencias. Recordemos que 10 goles lo hizo en la Liga y 3 en la Copa Sudamericana. Jairo Vélez es el único zurdo de estos cinco volantes y es la gran novedad para este 2025. Es el único refuerzo que ha llegado en esta zona. Y lo bueno es que no ocupa puestos de extranjero. Continuamos con Jairo Concha, un gol, ocho asistencia. El nivel de Jairo Concha ha sido regular en este 2024, con altas y bajas. El primer partido que jugó en la noche crema y entró en el segundo tiempo, creíamos que ese nivel que tenía se iba a mantener. Y esperemos que también que este 2024 haya sido como un periodo de adaptación a Universitario Deportes, al sistema que juega la U. Y el 2025 tiene que ser la consolidación de este jugador. Ahora va a tener más competencia. No debe haber relajos. El que pestañee, pierde. El turno de Martín Pereguedes. Diez goles y una asistencia. El mejor año de Martín Pereguedes en Universitario Deportes. En el 2023, como que fue su adaptación también al nuevo sistema a Universitario Deportes, a jugar a estadio lleno. Y el 2024 se destapó, anotando diez goles. Muchos goles importantes, como ante Cristal, como ante Garcilaso, donde se puso el equipo lómero. Recordemos también dos goles que hizo en Tarapoto contra el Unión Comercio. Recordemos que al iniciar esta campaña 2024, Bustos los mandó a la banca, prefiriendo a Cancha González. Pero luego él recuperó el puesto a punta de buen fútbol y goles. Y esto ha sido reconocido por Fabián Bustos. Y con la llegada de Vélez, y con Gaby Costa, con pretemporada, Martín Pereguedes no debe dormirse en sus laureles. Tiene que mantener ese nivel, o quizás más, en este 2025, puesto que ya está acostumbrado a la U. Por último, el inacabable Horacio Calcaterra, que retornó al club y demostró que su gran estado físico y su buen pie todavía sigue vigente, haciendo goles muy importantes. Recordemos que nos dio el título en el partido con Alianza en la final de 2023. Y hoy también hizo dos goles muy importantes. Horacio Calcaterra es todoterreno. Incluso pudo jugar de pivote para reemplazar a Rodrigo Ureña en algunos partidos, puesto que el chileno estaba lesionado. Jugó tan bien en esa zona que ya Augusto dudaba del retorno de Ureña a la titularidad. Incluso nosotros los hinchas también queríamos que siguiera de titular. No hizo extrañar para nada al chileno. Y este 2025 será mucho más duro por la competencia que habrá. El equipo 2025 va quedando de la siguiente manera. Britos en el arco. Corzo, Rivero, City, Benedetto en la defensa. Los carrileros. Por derecha, Polo. Y por izquierda, Inga. El pivote, Rodrigo Ureña. Y aquí está la zona que estamos hablando. Los interiores. Por derecha, Martín Pérez Guedes. Y por izquierda, Jairo Concha. En la delantera, Alex Valera. Y el Tunche Rivera. Como vemos, esta es la primera alternativa de Fabián Bustos para el 2025. Mantener a Jairo Concha con Pérez Guedes de interiores. Ahora vamos a ver la otra posible alineación de Universitario Deportes. Ya aquí vamos a ir jugando con los interiores que tenemos actualmente en el plantel. Esta es la otra opción que tendría Fabián Bustos. Interior por izquierda, Jairo Vélez. Y por derecha, Martín Pérez Guedes. Otra alternativa podría ser Jairo Vélez interior por izquierda. Y Jairo Concha interior por derecha. ¿Qué les parece? ¿Se ve un poco más de fútbol aquí? Pasemos con el siguiente. O la siguiente alternativa. Otra alternativa también podría ser Jairo Vélez por izquierda. Y por derecha, el Gabi Costa. Y por último, quizás Fabián Bustos pueda agregar un enganche en el medio campo. Y sacar el delantero por derecha. Dejando solamente en punta a Alex Valera. Y la volante la conformaría Jairo Vélez por izquierda. El enganche Jairo Concha. Y por derecha, Martín Pérez Guedes. Tal vez esto Bustos lo plantee cuando se juegue en altura. O partidos de visita en general. En fin, Bustos va a tener un montón de opciones para elegir. Ya sea desde el inicio. Ya sea haciendo cambios. Que en el segundo tiempo entre Gabi Costa por Pérez Guedes. O quizás Jairo Concha por Vélez. O Vélez al contrario con Jairo Concha. Infinidades de movimientos puede hacer Fabián Bustos. Y me estaba olvidando de Calcaterra. También puede ser inicialista o entrar en el segundo tiempo. Un dato muy importante es que este 2025 todos los jugadores o todos los volantes en este caso van a iniciar la pretemporada. Cosa que no pasó este año. Por ejemplo, Gabi Costa venía de una lesión y de un mal momento de centraría al club. Lo mismo que Jairo Concha. No hizo la pretemporada completa. Entonces es muy importante el buen estado físico de estos jugadores. Recordemos que vamos a jugar dos torneos. Internacional y nacional. Son prácticamente 8 equipos de altura. Y el físico es importantísimo para el rendimiento de estos jugadores. Se puede decir que sí se ha dado un paso o un toque de calidad a la volante con la llegada de Jairo Vélez. Entonces esperemos que esto se confirme en el transcurso de la liga o al final de la temporada 2025. Creo que esto va a ser el fuerte de Universitario de Deportes. Esperando nada más la contratación de los dos jugadores extranjeros que faltan para completar la plantilla 2025. Se ha escuchado mucha información de varios jugadores que están en carpeta de Manuel Barreto. Ojalá no se equivoque. Porque Universitario de Deportes tiene que dar un paso adelante en la calidad del plantel. Que no se repita lo de este año porque de las 6 contrataciones que hizo Manuel Barreto solamente funcionaron 2. Pero esto es fútbol señores, así que todo puede pasar. Si se contrata a un jugador con experiencia y con buenos números, no estamos seguros si rinda o no. Si se adapta al juego de universitario o no. Si se adapta a la liga 1 o no. Si esté a nivel de Copa Libertadores o no, no lo sabremos. Hasta verlo en la cancha. Solamente se le puede desear suerte a Manuel Barreto en la contratación de los dos extranjeros que están faltando. El killer o quizás un delantero por derecha. Porque esto es lo que le estaba faltando a un universitario 2024. El killer. Y quizás un delantero explosivo. Yo me inclinaría por... El uruguayo Daluz que juega en Grau. Te invito a suscribirte, activar la campanita y si te ha gustado el video nos apoyas con un like. Es totalmente gratis.